Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Abel Hernández reconoce que busca salir del San Luis para el clausura 2023. El futbolista uruguayo Abel Hernández del conjunto del Atlético de San Luis dentro de la Liga MX reconoció que busca salir del equipo por lo que se encuentra negociando con la directiva de cara al arranque del próximo torneo clausura 2023. El delantero del equipo de los Potosinos comandados por el director técnico brasileño Andréa Ardín habló en entrevista con la periodista deportiva María Luís Chagoya tras reportar a la pretemporada, donde dejó en claro sus intenciones. Volví porque tengo contrato, pero estamos hablando con la directiva, para ver si podemos llegar a un acuerdo ya que la prioridad la tiene el Atlético de San Luis. Los estoy escuchando para ver si podemos llegar a un acuerdo. Fueron las palabras del delantero. Abel Hernández dejó en claro que al tener contrato vigente con el Atlético de San Luis todo depende de la directiva del equipo. Pero se encuentran negociando ya que busca salir para la próxima temporada contando con ofertas de diferentes equipos como el Club América, Toluca y Cruz Azul. Mi agente está trabajando mucho aquí en México, por lo que todas las opciones que existen son todas de la Liga MX, pero veremos porque la prioridad la tiene el Atlético de San Luis, por lo que si leo a un acuerdo con la directiva veremos donde continuare mi carrera. Distintas fuentes han trascendido que el atacante uruguayo, Abel Hernández, terminará contrato con el Atlético de San Luis en diciembre y no ha renovado su vínculo con la institución potosina debido a que no llegó a un acuerdo para una mejora salarial, por lo que quedaría como agente libre para el clausura 2023. De esa manera, tendría la oportunidad de fichar con cualquier equipo que le ofrezca una mejor propuesta para continuar su carrera en el balompié azteca y es que, además de los cuadros capitalinos y los escarlatas, no se descartan a otros equipos interesados como solos de Tijuana. Por otro lado, el Torneo Interredes 2022 de la Red de Escuelas Diablos llegó a su fin, con emocionantes finales y la coronación en cinco categorías en las instalaciones de Metepec. El Torneo Interredes 2022 de la Red de Escuelas Diablos alcanzó su punto culminante este domingo, con la celebración de cinco emocionantes finales en las instalaciones de Metepec y la coronación de cinco dignos campeones que levantaron la Copa tras una reñida competencia. Las acciones iniciaron con la disputa de los títulos en tres categorías. En la cancha 5.1 Toluca FC se enfrentó al club Toluca en la categoría de los nacidos en 2013-2014, resultando el campeón el conjunto de los Diablos tras imponerse por marcador de 3-1. En la categoría de nacidos en 2011-2012, en la cancha 5.2 se presentó reñida final en la que el conjunto de Durango se impuso por marcador de 2-1 a Toluca FC. Toluca FC se coronó en la categoría 2009-2010 al superar por marcador de 3-0 a Guerreros de Villa, en duelo que tuvo lugar en la cancha 6. En tanto, a partir de las 10 de la mañana y 30, Toluca FC y San Jerónimo se enfrentaron en la cancha 5 por el título de la categoría 2007-2008. Tras reportar empates sin anotaciones en tiempo regular, el título se definió en emocionante tanda de penales, en el que Toluca FC tuvo ejecuciones perfectas para imponerse por marcador de 5-4. Finalmente, también en la categoría 2005-2006, Puebla se impuso por marcador de 2-1 para coronarse frente a Toluca FC, en la cancha 6. Los visores del deportivo Toluca FC, Leonardo Castillo, Víctor Rosete y Roberto Quintero estuvieron atentos al desarrollo de los encuentros y fueron los encargados de premiar a los ganadores de la decimoprimera edición del torneo Interredes, que dejó muy buen sabor de boca a organizadores, participantes, familiares y aficionados.